Gracias por estar ahí, por quedarte entre mis sueños, por haber dicho que sí, y no salir huyendo. Gracias también a la vida, que viene en múltiplo de tres, y si hubiera otra vida, quiero vivirla contigo otra vez. Gracias, simplemente gracias, y si falta pues más gracias, gracias por estar ahí. Gracias por seguir conmigo, y sanarme el corazón, deshacerte de tus sueños, para cumplir los dios. Gracias también a la vida, que viene en múltiplo de tres, y si hubiera otra vida, quiero vivirla contigo otra vez. Gracias, simplemente gracias, y si falta pues más gracias, gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.